Está con nosotros Erick Astorga, queridísimo amigo de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y además, bueno, pues organizando el concurso de las porras de la identidad de nuestra universidad. Pues cuéntanos un poquito, Erick. Amigo, pues la porra institucional, ¿no? Algo que creo que le hace falta a la universidad. Es un pendiente, es un pendiente, ¿no? Un pendiente bien fuerte y que obviamente es algo que desea nuestra rectora. Y estamos todos emocionados porque, pues bueno, ya se tuvo un poquito que aplazar la fecha porque han llegado muchísimas, pues nos han mandado al correo, pues las porras, las propuestas han estado muy, muy buenas. Y la realidad es que lo que se necesitaba era que todo el apoyo de la universidad y que todos realmente tuviéramos esta idea de querer sacar esta porra institucional a través de todas las facultades. Claro. Oye, a ver, cuéntanos un poquito cuáles son las características. Fíjate que, bueno, nosotros ya hemos hecho la tarea, ¿eh? Nos sentamos ya a redactar algo y es interesante que, pues hay como un marco amplio de cómo hacer la porra, ¿no? Este tiempo, el número de palabras, ¿hay alguna, digamos, característica? Sí, obviamente, obviamente no te, son segundos, no es mucho. Sí, sí, sí. No es un himno. No, no es nada. Y sabes que tiene que ser, tiene que ser obviamente corto, tiene que ser llamativo, pero a la vez que tenga, que tenga contenido, ¿no? Que tenga una identidad como universidad, ¿no? Claro. Es súper importante que, y eso es lo que viene en la convocatoria, ¿no? Porque nos han llegado también muy largas. Claro. Pero, pues, bueno, o sea, no se puede porque a final de cuentas, a la hora de hacer la porra, los universitarios o los mismos trabajadores, pues no se la van a aprender completa, ¿no? Oye, y además tiene que ser un canto, a lo mejor a veces pensamos mucho, obviamente, por la seriedad de nuestra institución, pero creo que la porra tiene que ver como más con la cultura popular, ¿no? Con lo que se da alrededor, con lo que, o sea, si nosotros observamos las porras, tanto del Poli como de la UNAM, de otros lados, pues tiene que ver más bien con la vida del día a día de la gente, ¿no? Todo es la historia, ¿no? Yo, de hecho, ¿no? También he pensado muchísimo en todo lo que ocurre alrededor de la universidad, ¿no? Digo, todos los universitarios, ¿a dónde se van a divertir, van a entrar? Que comen, cómo hablan, ¿no? Yo creo que es importante. Digo, ya sabes que el ornato que hay alrededor nuestro, pues es enorme, Ricardo. Así que hay con qué hacer una gran porra institucional, que es un pendiente que tiene nuestra rectora, y de verdad, nosotros estamos bien comprometidos con ello, por eso se aplazó para enero, ¿no? El 22 de enero se cierra la... Ah, bueno, todavía tenemos tiempo para echarle coco. Todavía hay tiempo porque sabes que es muy importante la participación de todos, Ricardo. O sea, porque, y además, también se aplazó un poco, además, porque pues ha habido muy buena respuesta, pero como sabemos que es un mes difícil diciembre, y ya todas las facultades, dependencias, están ya terminando y en su cierre... No, esta semana es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Por eso lo aplazamos para que puedan participar todos, y realmente el 22 se cierra y el 25 se hace la semifinal en la arena. Ah, a ver, cuéntame eso, a ver, o sea... Amigos, es un placer, es un placer. Cuéntanos, o sea, lo que vamos a ver ahorita es la primera etapa, entregar las porras, ¿no? Pero habrá una... Su registro. Su registro, efectivamente. De ahí, ¿el comité selecciona algunas para ir a la semifinal? Claro, o sea, mira, básicamente tienen que registrar... La idea es que todas las facultades, dependencias, todos participen y nos manden su porra, porque cada facultad de dependencia tiene que hacer su propio concurso interno para sacar la mejor. Ah, ok. Si no se trata, imagínate cuántos nos llegarían de... Sí, 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 sí. Si de derecho nos llegan 30. O sea, la representación de cada una, ¿no? Claro, la mejor. ¿Para qué? Para que se registren hasta el 22 y el 25, cada quien vaya con su porra de 15, 20, creo que son 15 integrantes y vayan a la arena y ahí el griterío, toda la fuerza cantando su porra, donde van a participar y bueno, de ahí se van a subir ahora sí que las mejores y va a haber una parte donde la gente va a votar y es donde va a salir el resultado, que el resultado se da el primero de febrero. ¿Pero cómo se va a dar esa votación? ¿Por redes sociales? Por redes sociales, sí. Muy bien. Obviamente va a haber jueces que van a escoger las mejores y de ahí se van a subir y ya después viene la votación. Muy bien. Es súper importante, pero sí va a estar increíble. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Oh, buenísimo, es buenísimo. Y también ya ahí, ¿puedo decir algo rápido? También viene el concurso de apantállate que hacemos cada año, es el concurso de minicortos en celular. Claro. Igual se aplaza ahora sí que la convocatoria al 5 de febrero. Muy bien. Tienen tiempo para mandar sus cortos, ahí vienen ya todas las indicaciones para que puedan mandar ahí al correo. Muy bien, bueno, pues ahí están dos buenas invitaciones, importante, armen su porra, cada unidad académica, cada dependencia debe de entrarle ahí con su propuesta y ya vieron cuál es la lógica, primero ahí el registro, una semifinal y la gran final ahí en la arena con toda la semifinal. La semifinal en la arena y ya. Y la final ya es en redes. Ya es en redes, ya para que la gente vote y realmente sea una porra, pues, bien enfocada porque queremos que se quede para forever and ever. Sí, ya, 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 que se quede en la vida, en el ADN de nuestra universidad. Y bueno, Erick, pues, muchísimas gracias por venir, te diste tu vuelta aquí al Complejo Cultural Universitario. Ricardo, sabes que siempre agradecido por la invitación, siempre, siempre, siempre muy abierto al apoyo de todas las actividades de la universidad. ¿Qué te digo? Pues, muchas gracias, amigo, por estar por acá. Gracias.